Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual vamos a tratar el webinar Redacción Académica. Seguimos pues trabajando precisamente en generar estos espacios que nos permiten consolidar los procesos de investigación. En esta tarde darles a todas y todos la más cordialidad de las bienvenidas. También pues aprovechamos este espacio para agradecer al vicerectorado de investigación de la Universidad Técnica de Ambato, la doctora Elsa Hernández, al director de investigación, John Reyes, y evidentemente pues a las autoridades de nuestra Facultad de Diseño y Arquitectura, de la misma forma pues por todo el apoyo generado hacia estos espacios. Se están uniendo ya toda nuestra audiencia, de la misma forma pues queremos en esta tarde darle las gracias a una de nuestras instructoras, la doctora Marina Matarrece. El día de ayer comentábamos un poco de su semblanza, hoy vamos a resumirlo un poquito más, comentarles pues Marina es en este momento directora del programa de doctorado de la Universidad de Palermo, es antropóloga de profesión y pues es parte también de la fila de los investigadores del CONICET en categoría 3. Antes de iniciar la sesión Marina nos gustaría darte un cordial saludo, comentarte como lo hicimos de ayer que te encuentras pues en tu casa acá en la Facultad de Diseño y Arquitectura y quisiéramos también que nos cuentes Marina antes de entrar a la materia que nos atañe, ¿cómo fue tu paso? me imagino en la escritura de artículos comenzaste como comenzamos todos, ¿no? En las ligas inferiores y ahora pues para que tengas todo ese desarrollo ya en este proceso de escritura y toda esa experiencia, cuéntanos un poquito de eso Marina. Hola, buenas noches, buenas tardes con todos, aquí ya es la noche. Quería agradecerles en particular a Tania la invitación, a las autoridades de la Universidad Técnica de Ambato y de la Facultad de Diseño y Arquitectura particularmente, y a todos ustedes que están acá haciendo esto posible. Respondiendo la pregunta de Tania, mi formación es desde la antropología, y si bien está mucho más pensada desde los inicios, contextos académicos, es un ejercicio de lectura y escritura, pero no es un ejercicio de lectura y escritura en parciales, no es un ejercicio de lectura y publicación de artículos, de modo tal que uno se recibe, y es parecido en la actualidad de otras carreras de diseño y arquitectura en ese sentido, uno se recibe como un profesional e inicia su carrera académica luego, en el momento en el que yo cursé era exactamente así, en este momento se está, por suerte, se está incentivando a que los estudiantes y las estudiantes ejerciten en congresos, en ponencias, en algún, en otro tipo de comunicaciones académicas quizás más cortas, pero se ejerciten en el acto de la escritura, que yo se los recomiendo. Yo me recibí y luego empecé a publicar artículos, y a ver, les cuento esto, y por momentos les cuento también que es un estrés cada vez que uno escribe, ¿no? Hay cierta incertidumbre con respecto al ¿me aprobarán? ¿no me aprobarán? ¿qué tengo que modificar? Que es parte del ejercicio, y luego uno se va haciendo más... se va haciendo este ejercicio, esta profesión, o este oficio de escribir y corregir, ¿no? Y eso se va haciendo más práctico, es una práctica. Así que, yo en algún momento tomé algo como ustedes están tomando ahora de mi parte, un curso acerca de cómo escribir académicamente, y me di cuenta que tenía que leer, y este sí es un consejo que me han dado, y que yo les di el día de ayer, que tenía que leer textos científicos, pero no solo con... porque uno a veces lee pensando en el contenido, ¿no? Claramente a uno le enseñan a leer en el contenido de tu temática, sino que empecé a ojear revistas muy bien ranqueadas, Scopus, etc., y empecé a pensar y a mirar las estructuras argumentativas, cómo estaban expuestos los resultados, cómo estaba planteado el texto, cómo se hacía un resumen, porque en la carrera, digamos, nadie te enseña cómo plantear un resumen, cómo plantear un artículo, cómo estructuró una tesis, quizás en los talleres de tesis recién hay más relacionado con las tesis, pero en realidad ni siquiera uno es que publica necesariamente su tesis, sino artículos o pedazos de su tesis convertidos en artículos. Entonces, cuanto más temprano, esto se los cuento a los estudiantes, cuanto más temprano arranquemos en ese ejercicio, más práctica vamos a lograr, con lo cual yo los estimulo, los incentivo, les digo, arranquen con la escritura. Cuanto más lo dilaten, más difícil va a ser. Ese es un poco mi ejercicio. Y en primera instancia también, mis primeros artículos no fueron en revistas tan de excelencia. Por ejemplo, yo les cuento que aquí en Argentina hay como, hay como no, hay revistas como, o revistas para jóvenes investigadores, revistas de estudiantes y recién graduados. Y por ejemplo, si ustedes tienen un tutor de tesis y se llevan muy bien con ese tutor, o un director de investigación porque están en algún proyecto, por momentos publicar con alguien que tiene un recorrido o un ejercicio en la escritura más alto que uno, es muy bueno. Yo publicaba mucho con mi directora. Un primer capítulo de libro fue en una revista, en un capítulo de libro internacional, en Avia Yala, seguramente ustedes lo conocen, es editorial. Era como la primera vez que escribía un capítulo de libro para una editorial internacional. Pero bueno, era porque en realidad la habían invitado a mi director y me dijo, escribamos esto juntas. Y fue como, ¡ah! Y de ahí también, eso es lo bueno también de tener un tutor generoso, un director generoso, que no solo sepa, sino que habilite espacios, que sume propuestas, que nos incorpore como parte de un equipo de investigación, etcétera. En ese sentido, también las y los estudiantes sean estratégicos con alguien que a su vez también, otra cosa que les dé bolilla, que les dé tiempo, que les pueda dedicar tiempo. El otro día yo estaba en un taller de tesis, acá me voy un poquito por las ramas, pero es un último consejo. Estaba en un taller de tesis y unos estudiantes me decían, no, es que yo tengo una estrella, así como un director súper mega famoso, como le pueden decir, no sé, Chávez en diseño, Bourdieu, no sé, Bourdieu en sociología, o Foucault, digo, ya sé que están muertos, no se preocupen. Chávez no, pero Foucault. Entonces, pero no me responden los mails, no tiene tiempo. Entonces también esto, a las y los estudiantes, es cuidado con esa estrategia de que sea alguien tan brillante que no les pueda dedicar tiempo, digamos, es un ejercicio delicado que quizás pueden ir haciendo en sus cálculos al buscar a alguien que lo pueda tutorial. Esa es un poco la respuesta a mi pregunta, a tu pregunta, mi respuesta a tu pregunta, Tania. Marina, muchísimas gracias por todos los tips importantísimos. Ahora sí, por favor, cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy. Dale, perfecto. Si quieren arranco ya a compartir pantalla y empezamos. Ahí asumo que se ve. Tengo un admitir acá que no me deja correr y así pongo la pantalla completa. Esta era el título, estábamos acá en... La fundamentación era, bueno, hoy vamos a hablar concretamente de las estructuras, tanto de las tesis como de los artículos. Ayer, ahora lo tengo todo en el power, ayer lo que vimos fue la escritura científica, se acuerdan de esto. Hoy vamos a ver cómo esa escritura se traduce, se ubica, se trasunta en dos de las formas académicas. Hay un montón. Tenemos comunicaciones en congresos, comunicaciones cortas, resúmenes, resúmenes en congresos, artículo breve, artículo extendido, pero vamos a ver artículos en términos generales y vamos a ver tesis. Van a ver que las formas básicas se repiten en los distintos formatos. Y lo que va cambiando van a ser las normas editoriales de cada una de esas publicaciones, pero eso ya no se excede, es imposible dar un curso acerca de todas las normas editoriales que pueden haber. Entonces, habíamos dicho en la clase pasada breve que el objetivo de... ¿Por qué son fundamentales estas charlas? Porque el objetivo de la investigación científica es la publicación. Investigación sin publicación no es investigación porque no logro transmitir mi investigación. Y la investigación se transmite a través de la escritura. ¿No? Entonces, la finalidad de estas charlas es ayudarlos a ustedes, en tanto científicos, estudiantes, de las disciplinas del diseño y de la arquitectura, a preparar estos manuscritos que tengan grandes posibilidades de ser aprobados por un comité editorial y aceptados por su publicación, y de ser entendidos cuando se publiquen, cuyo contenido sea transparente. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, la clase pasada vimos los principios básicos del proceso de escritura científica. Y en cualquier tipo de escritura científica, nosotros, esto está clarísimo, o debería haber quedado claro, tenemos que demostrar qué hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, y qué fuimos aprendiendo en el ejercicio de investigar. ¿Sí? Que son los resultados. Qué aprendimos de nuestra experimentación, qué aprendimos de nuestra investigación, etcétera. ¿No? Y el proceso, vimos eso, y que el proceso de escritura, como lo vimos la vez pasada, constaba de tres etapas. La planificación, la escritura propiamente dicha, y la corrección o reescritura. Hoy no vamos a volver sobre nada de esto, y vamos a avanzar. Entonces, como les decía hace un par de minutos, en este momento vamos a avanzar en esta clase con el esquema de la escritura, cómo ordenar la información en una publicación, o en una tesis, en una tesis o en un artículo, concretamente. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Asumo que sí. Genial. Yo lo que les sugiero en general a mis estudiantes es hacer algo que se llama, por un lado, desglose, que tiene que ver con los principales ítems que tiene un proyecto. Ustedes vieron que cuando uno tiene que hacer una tesis, uno empieza, comienza con algo que se llama proyecto de tesis. El proyecto de tesis constituye una serie de ítems, que son temas, pregunta, problema, hipótesis, objetivo general y objetivos específicos. También el proyecto, claramente, un proyecto extendido, tiene algo que se llama metodología, antecedentes, estado de la cuestión, metodología, que no me acuerdo si lo acabo de decir, y lista de referencias bibliográficas. Pero no nos vamos a poner a trabajar sobre eso. Yo lo que necesito, y esto se los pido a la mayoría de mis estudiantes, es una hoja, una hoja de Word limpia, escrita, en negro, sin itálica, sin negrita, sin ningún tipo de dibujo. ¿Sí? Que diga desglose. Es decir, que retome de ese proyecto el tema, el tema no acepto más de tres o cuatro renglones. El tema, la pregunta, problema, la hipótesis, el objetivo general y los específicos. Porque eso va a ser claramente la guía de ruta. ¿Sí? Nosotros sabemos que la pregunta, problema, es la columna vertebral de la tesis. Si yo tengo esto en un Word, en lo que yo llamo desglose, en un Word, sé hacia dónde tengo que ir. Es mi guía. ¿Sí? Porque luego, en el fragor de desarrollar el índice, los capítulos, etcétera, puede que me vaya desorientando. Entonces vuelvo, a ver, ¿cuál era mi tema? Digo, y no es tan complicado, digamos, desorientarse. Ah, no, para, mi objetivo general era este. Mis objetivos específicos eran estos. Entonces tengo que organizar, ¿no? Volver a siempre en limpio al desglose. Por otro lado, tener muy limpio y muy claro el desglose, implica tener una claridad conceptual que es bastante difícil de lograr. Eso quiere decir que nosotros ya la bibliografía la tenemos muy aceitada, que tenemos una claridad sobre el problema, sobre los antecedentes, sobre el área de vacancia. No es fácil tener el desglose o estos ítems del proyecto que yo les estoy diciendo, no es fácil tenerlos tan en limpio. Y luego viene el índice. Después, para publicar la tesis o para presentarla, solo se presenta el índice. Pero durante el momento del trabajo, a mí me gusta trabajar con el desglose en una hoja aparte. El índice. Tengan en cuenta esto, esto es otro error bastante común. Hay algo que el índice tiene que estar organizado de lo general a lo particular. Y los capítulos tienen subcapítulos. Capítulo 1, capítulo 1, 1, capítulo 2, capítulo 2, 1. ¿Se entiende? Todos los capítulos tienen subacápites o subcapítulos, y cada uno de esos subcapítulos son temas o temáticas que tienen que ver con el capítulo englobante. Y el índice va de lo general a lo particular, luego viene capítulo 1, capítulo 2. Ni la introducción ni las conclusiones tienen número de capítulo nunca. No son un capítulo. Una cosa son la introducción y las conclusiones y otra los capítulos. Luego de las conclusiones, viene la lista de referencias bibliográficas. Acá puse lista de referencias bibliográficas porque asumo que nos estamos manejando con las normas APA, que son las que estaban dentro del listado de la temática de la clase que fuimos trabajando. Y que estaban en el listado dentro del temario. Esto me parece que en general es un esquema guía a seguir siempre con el desglose permanentemente. Cuando empezamos a pensar en una tesis, ¿qué es la diferente? Organizar el índice de lo general a lo particular. Cuando empiezo a tener más contenido, mi sugerencia es que comiencen con un índice comentado. El índice comentado son contenidos y bibliografía que se estima pueden estar dentro del contenido que ustedes, al menos en su cabeza, le asignan a cada capítulo. ¿Sí? O que entienden un poco más por, por ejemplo, diseño de mobiliario sustentable. Bueno, es la tesis, ¿no? El capítulo uno quizás es sustentabilidad. Bueno, ¿desde dónde voy a entender sustentabilidad? ¿Cuáles son mis principales autores para eso? Etcétera. Y no pensar, lo que les pido, por favor, es que no sigan pensando en los apartados del proyecto. ¿Por qué es esto? Porque ahora tenemos que amalgamar algo. En una tesis no existen apartados que se llamen antecedentes, marco teórico, metodología. Sí existen capítulos y subcapítulos en los que uno va desarrollando ese contenido. Sí, pero esos apartados de antecedentes, marco teórico, metodología, es como vieron los antecedentes de una receta, los ingredientes de una receta de cocina, que uno los tiene todos separados y de repente los bate en batidora para que quede la fórmula de una torta. Esto es exactamente lo mismo. No tienen que estar los pedazos sueltos, no tienen que estar los ingredientes sueltos, estos apartados del proyecto, sino que tienen que estar porciones de torta ya mezcladas que hagan una nueva totalidad, que es la tesis. Pasamos de los ingredientes, muchas veces mis estudiantes dicen, pero entonces, ¿para qué trabajé en algo que se llamaba metodología separado? ¿O para qué trabajé en el concepto de antecedentes? Porque tengo que tener claros los antecedentes para identificar la vacancia y no ponerlos como tal, no ponerlos en crudo, no poner el huevo entero, sino que lo tengo que mezclar y ligar con la harina, por ejemplo. Entonces lo tengo que articular en el momento, esos antecedentes los tengo que volcar en el momento que hagan falta. ¿Me siguen hasta acá? Y entonces, pensar la tesis como un documento entero que tiene que estar articulado y tiene que tener coherencia. Esto es una de las características, el tema de la coherencia, lo habíamos hablado, es una de las características básicas de la escritura científica. Tanto de la escritura como de la articulación interna del texto. No debería haber, cuando uno planifica el texto, agujeros lógicos, o saltar de un tema a otro. Eso no nos debería pasar. Y otra cuestión que tiene que ver con la coherencia, que es fundamental, y acá si me quiero extender un minuto, es la idea de la coherencia conceptual. ¿De qué estamos hablando? Si yo en la introducción defino la sustentabilidad de tal manera, desde tal perspectiva, desde tal autor y desde tal corriente teórica, esa definición de sustentabilidad tiene que ser la que yo sostenga a lo largo de todos los capítulos, de toda la tesis. Esto que aplico a la tesis también va para un capítulo, o para un artículo. En algún momento yo tengo que explicar cuáles son mis conceptos clave, a partir de los cuales voy a usar para hacer mi análisis, y esos conceptos clave que yo defino, tengo que usarlos desde el mismo marco conceptual, toda la tesis, todo el artículo, todo mi escrito, toda mi conferencia, toda mi ponencia de congreso. Si sustentabilidad, dije que es el uso racional del medio ambiente, lo tengo que sostener, después no puedo decir que es un uso tal que mejore la materialidad y la durabilidad de los objetos. Tengo que decir que es el uso racional del medio ambiente. ¿Se entiende esto? Eso habla de la coherencia, que debe sostenerse. Para esto, en ciencia y en el escrito académico, ahora se los voy a explicar más concretamente, uno tiene que decir lo que va a hacer, lo tiene que hacer, y lo tiene que concluir. Pero entonces, tengo una amplia gama de cosas o de conceptos que yo puedo elegir. Es decir, yo me voy a poner, hago siempre el mismo ejemplo que tiene que ver con, ustedes tienen que caminar, mañana tienen que caminar 30 cuadras el jueves santo. Y van a elegir, les dicen, bueno, mañana tenés que ir de acá a 30 cuadras. Ponete el calzado que más te resulte confortable, que más te cierre para caminar esas 30 cuadras, porque no te podés cambiar de zapatillas ni de nada. Vos podés elegir ponerte el taco aguja o un zapato que te quede incómodo, te va a ser más difícil sostener ese par de zapatillas o ese par de zapatos las 30 cuadras. Y con una tesis, con un artículo es lo mismo. Utilicen, hagan la investigación bibliográfica, la investigación conceptual antes, y elijan una definición de los conceptos clave que les sirva para sostener durante toda la argumentación. Porque en ese sentido, la academia es bastante flexible, les dicen, digo, no les impone nada, ¿sí? Talgo que sea de una teoría que está pirimida, que ya no existe más, por ejemplo, en ciencias sociales, hablar de raza. Bueno, entonces te van a decir, no, mirá, de raza no podés porque hay 100 años que están discutiendo con el concepto de raza. ¿Se entiende? O el concepto de que diseño es exclusivo, o por ejemplo, que todo es diseño. No, mirá, el diseño es a partir de determinada constitución de la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. O la discusión entre homo habilis y diseñadores, etcétera. Pero una vez que ustedes hayan elegido un concepto, lo que necesitamos es que lo sostengan. Entonces pónganse el zapato, el par de zapatos que más les guste o que más les sirva para caminar las 30 cuadras, que serían las 30 páginas, las 300, etcétera. Eso requiere un trabajo teórico previo, ¿sí? Y eso también hace a la coherencia del documento. Y los jueces estamos entrenados para identificar esas cuestiones. Es una de las cosas que se evalúan. Y por último, y es una de las diferencias conceptuales bastante más fuertes entre proyecto de investigación y tesis, que tiene que ver con la articulación entre la teoría y el campo. Es decir, en un proyecto, la teoría, uno dice... Esta es mi gata. En un proyecto uno dice, metodología, dos puntos, marco teórico, dos puntos. En una tesis uno dice capítulo, capítulo cuatro. Y el capítulo cuatro no puede ser, dos puntos, metodología. La metodología tiene que estar articulada con la teoría. Porque en realidad, ¿cuál es el objetivo de la metodología? Porque hay en las tesis que dicen metodología, dos puntos y un capítulo, o capítulo, dos puntos, metodología, hay un problema. Se está concibiendo a la metodología como si fuera... ¿Vieron cuando se usan las imágenes como meras ilustraciones? ¿Y no como dato? Es lo mismo. Se está usando a la metodología como una decoración. Que me sirve para fundamentar, que me sirve, pero que no me da datos. Sino que me sirve para legitimar una teoría que yo ya sabía que iba a decir. Es lo mismo que hacer una investigación sentada en mi escritorio, que yo no contrasto con nada. En cambio, otra concepción, que es mucho más nutricia de ciencia, que tiene que ver con un uso metodológico correcto, es asumir que uno parte desde una teoría, y que uno va al campo, o utiliza el campo desde determinada teoría, y el campo arroja datos. Y esos datos, yo los uso, y los interpelo, los adapto, me sirven en diálogo con la teoría. Y si el campo me arroja algo que me hace ruido con lo que yo pensaba al principio, tengo que modificar la teoría. El campo no es una ilustración para decirme siempre que lo que yo creía estaba bien. Porque si no, no investiguemos, gente. Si yo voy a sentarme a mi escritorio, pensar algo de antemano, buscar la teoría, y después necesariamente validarla con el campo, y no estar dispuesta a que el campo, me diga otra cosa, que los datos cuantitativos o cualitativos me arrojen algo, y que quizás me ponga en crisis, me ponga en duda. Pero no importa, digo, eso es hacer ciencia, me pone en crisis, lo repienso, repienso mi teoría, y vuelvo a tratar de explicar el fenómeno que estaba tratando de explicar. ¿Sí? Entonces, esa es la articulación teoría y campo. Y para esa articulación entre teoría y campo, tengo que usar el campo o la metodología, no como un anexo, no como un mal necesario, uy, sí, no, ¿sabes? Tengo todo, pero me faltó el típico de estudiante maestrando, grado, tengo todo. Pero, ¿sabes qué? Me falta el campo, profe. Entonces no tenés todo. El campo lo dejaste para lo último, lo pateaste, y vos suponés que tenés todo, porque estás dispuesto a escribir desde tu escritorio lo que vos querés, digamos, el campo es como un mal necesario. ¿Se entiende? El campo es, y el campo hace a la teoría, porque el campo interpela a la teoría, y en función del campo, del dato que me arroja el campo, yo espero que tenga que volver a reformular mi teoría. ¿Sí? Esa es una actitud crítica, es una actitud permeable de un cientista. ¿Sí? Porque si no estamos hablando nosotros solos, como yo en este momento, digo que no paro de hablar, no, lo que digo es, si no estamos hablando para nosotros mismos, digamos, al campo, bueno, es ahí, me tiene que dar la razón. ¿Queda claro hasta acá? De acuerdo, Marina. Tenemos una consulta, Andrés Zavallos nos pide un consejo, te pide un consejo. Dale. Para que en la redacción del artículo no se caiga en lagunas o vacíos, y por otro lado, para que al momento de unir todas las partes no parezca un Frankenstein, por decirlo así, para mantener ese hilo conductor y de fácil lectura que necesitamos de hacer, Marina. Estaba tomando nota. Perfecto. Mira, en general, los vacíos muchas veces nos sirve para identificarlos, quizás, es importante que te los lea un otro. El diálogo, tanto entre colegas como entre pares, etc., es muy bueno. Yo, por ejemplo, cuando era doctoranda, cursaba mis seminarios y mis primeras publicaciones, tenía una muy amiga que era par mío, y trabajaba otro tema absolutamente distinto. Entonces, yo no conocía nada de su campo y ella no conocía nada del mío. Y era como dárselo a alguien que no es tu tía, necesariamente, vieron que ayer la gasté, pobre, a la figura de la tía en el comedor. Pero no es tu tía, necesariamente, porque hay un nivel de complejidad que quizás ya es aburrido para una tía leer esto, pero sí es una colega o un colega que no entiende tanto de tu tema. Entonces, si hay algún dato que tenga tu cabeza y que no esté en el texto, que esos son los vacíos, los vacíos lógicos. Es decir, salté de un tema al otro y mi cabeza rellenó eso porque mi cabeza es la que sabe del tema. Si es un vacío teórico, lo tengo que buscar. No pasa nada. Pero el problema o la pena es cuando es un vacío que no es teórico, que yo lo sé, pero que lo sabe solo mi cabeza. Entonces, la lectura de un docente, la lectura de un colega, es muy interesante. Dice, y esto, con esto, este párrafo con el que sigue, cómo se articula, en realidad te lo voy a mencionar, esto es, y esto que tiene que ver, te podría decir. Esto con qué se come, digamos, más coloquialmente. Y lo que pasa acá es, o que falta información que sí está en tu cabeza y no está en el texto, o que necesitamos articular esta palabra que yo ya dije un poco más desde algún lugar de saber, digamos, que es probable que no te lo digan, articular un poco mejor los textos y las relaciones lógicas. Es decir, uno tiene que explicitar por el razonamiento lógico que hace la cabeza de uno con respecto al conocimiento dentro del texto. Porque ese razonamiento lógico hay que ponerlo en palabra. Para eso lo que sirven son los benditos los benditos los benditos conectores. Googleen, no, mentira, los conectores. Los conectores tienen una función de articulación muy fuerte dentro de la escritura académica. ¿Por qué? Porque marcan un montón de veces relaciones. relaciones entre ideas. Por ejemplo, si yo quiero unir dos párrafos que marquen cuestiones de oposición, voy a poner por el contrario, a diferencia de, por otro lado, en disidencia, ¿sí? de manera contraria y desarrollo. En cambio, si yo quiero decir que esta idea del párrafo 1 con la idea de mi párrafo 2 están en sintonía, están en el mismo sentido lógico, voy a poner en sintonía, en coincidencia, puedo poner más aún, particularmente, con respecto a esto se dijo tal cosa, ¿sí? De la mano de esto vino aquello, son todos conectores que me ayudan a funciones lógicas de mi cabeza reforzarlas en el texto. Entonces, tenemos los conectores de oposición, los conectores de concordancia, los conectores de pared, por un lado, por el otro, los conectores de enumeración, por ejemplo, es un fenómeno que tiene varias aristas, ayuda mucho al orden lógico decir, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, si tiene tres aristas, y también ayuda mucho decir, este fenómeno va a ser analizado en tres esferas distintas, punto, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, darle un orden cuadrado, porque muchas veces se arrojan estos resultados, lo que vamos a ver luego que son resultados, en un texto, sin ordenarlos, y sin reformular esto, y a ver, entonces, vos estás analizando tres puntos acá, como tres aristas, o tres fenómenos, o tres resultados, o tres factores, sí, me dicen, ¿y por qué no pones? Entonces, se identificaron tres factores, punto, el primer factor, el segundo factor, el tercer factor, por último, tal cosa, ¿se entiende? Inclusive, también, hay conectores, o frases, que ayudan a decir, en conclusión, en suma, si en primer lugar, dijimos tal cosa, en segundo, tal otra, en suma, en este apartado, se dio cuenta de, o en conclusión, para finalizar, que son todas cuestiones, o conclusivas, o los ejemplos que di anteriormente, son de numeración, y ayudan, mucho, a orientar, al lector, en el esquema, porque el lector, no está, en nuestra cabeza, entonces, el desafío, es lograr, esto que dijimos, en el, encuentro, del día de ayer, es lograr, construir, un aparato, retórico, eficaz, más allá de lo que yo diga, que lo que diga, se entienda, y se entiende el sentido, también, de eso que quiero decir, como yo quiero que se entienda, ¿sí? ¿Te contesté la pregunta? ¿Hay alguna otra cuestión, Tania? Bueno, no, Marina, continuamos. Dale, perfecto. Entonces, esto es como pensar la tesis, el objetivo, de la tesis, de escribir una tesis, es construirse, entonces, como integrante, pleno, de la comunidad, científico-académica, y requiere, esto que yo les estaba contando, ahora, requiere de dos cuestiones, ¿sí? Son ciertas competencias relativas, al saber disciplinar, es decir, yo tengo que saber del campo, en el que estoy haciendo una tesis, tengo que hacer una tesis doctoral, en arquitectura, tengo que saber de arquitectura, genial, pero también, tengo que saber de escritura, porque tengo que construir, un aparato retórico eficaz, es decir, tengo que saber, por un lado, de ciencia, y tengo que saber comunicar esa ciencia, de modo tal, que convencer al lector, de que lo que estoy diciendo, es sólido, está fundamentado, y está bien transmitido, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo, como estructura de escritura de la tesis, es lo siguiente, en una tesis, la tesis es, el género escritura de tesis, es de los géneros más cuadrados que existe, no hay misterio, no hay, no hay ironía, no hay dobles sentidos, no hay vaivenes, vieron que, algunas estrategias de la literatura, puede ser el flashback, igual que en el cine, ¿sí? o anticipar cosas y dejarlas, como en suspenso, esto no tiene nada, ni de metafórico, ni nada, anticipo, acá está, presento o anticipo, lo que voy a hacer, al inicio del capítulo, o de la introducción, o del apartado, digo lo que voy a hacer, lo desarrollo, y cierro, o hago las conclusiones, parciales, de lo desarrollado recién, dando cuenta de lo que hice, y luego lo articulo, con lo que sigue, ¿sí? Entonces, todo el tiempo hago esto, digo lo que voy a hacer, lo desarrollo, y lo cierro, que tiene que ver con reformular, el tema de reformular la coherencia, o reforzar la coherencia, digo lo que voy a hacer, lo hago, y lo cierro, y lo concluyo, y hay algo que tiene que ver con esto, que me preguntaban recién en el chat, que tiene que ver con la articulación, con lo que sigue, muchas veces terminan los capítulos, y terminan los capítulos, de una manera abrupta, y después viene otro capítulo, como si fueran, pedazos de cosas, que no están articuladas, entonces, yo como escribiente, como tesista, tengo que explicar por qué, a vida cuenta de que en este capítulo, se trabajó, sobre la sustentabilidad, en el capítulo siguiente, se va a desarrollar, el diseño de mobiliario, dado que, se va a aplicar, luego en el capítulo 3, la sustentabilidad, en el mobiliario, en la ciudad de Ambato, se entiende, es decir, primero anticipo, desarrollo, cierro, y luego que cerré, una cápita, un apartado, lo que fuere, que fui cerrando, o concluyendo, articulo, explícito, por qué, en mi cabeza, y en el escrito, sigo con la temática, siguiente, valga la redundancia, sigo con la temática, que elegí, por qué mezclé, primero sustentabilidad, y después diseño de mobiliario, porque en algún momento, voy a cruzar esas dos temáticas, de sustentabilidad, con diseño de mobiliario, en Ambato, ¿sí? Tengo que hacer, así como les decía, esto que en ciencia, uno se puede poner, el zapato, que mejor le calza, para caminar las 30 cuadras, si son 30 páginas, o las 300, si son 300 páginas, uno puede, también, otro de las opciones, que tiene, que les dan, amplia variabilidad, y capacidad de acción, a uno como cientista, es, la posibilidad, de, relacionar cosas, ¿sí? Yo puedo mezclar, sustentabilidad con mobiliario, puedo, mezclar mobiliario, con tendencias de consumo, ¿sí? Nadie te dice, no, mira, esto no lo hagas, ahora bien, si yo estoy articulando, diseño de mobiliario, de interior, con, tendencias de consumo, tengo que explicitar, esa relación, es decir, así como yo digo, que hay que, explicitar, cuáles son los conceptos, teóricos, desde los cuales, uno hace el análisis, también, hay que explicitar, y ser muy, claro, en las, relaciones lógicas, y en las, articulaciones, que uno quiere establecer, no dejarlas, que se, sobreentiendan, no hay sobreentendido, cuanto más, cuadrado, y explícita, la ciencia, es, es, mejor, porque da cuenta, de mayor claridad conceptual, y la ciencia, apunta a la claridad, a la transparencia, porque recordemos, lo que hablamos ayer, que tiene que ver, con el principio, de reproductibilidad, él, que lee, tiene que saber, exactamente, lo que pasó, por mi cabeza, en tanto escribiente, o en tanto estudiante, tesista, o investigador, para estar, para que yo, esté afirmando, lo que estoy afirmando, como, a diferencia, de una receta, de cocina, en la que hay secretos, vieron, en los secretos, del chef, no está, acá no puede haber, nada secreto, tiene que estar, todo, con un nivel, de, de explicitación, y de exposición, que a veces, es hasta absurdo, pero, es, preferible, pecar, de aclarar, a, pecar, de lo que yo, lo llamo, opaco, muchas veces, de mis talleres, lo que les digo es, esto es un concepto, opaco, no, no se entiende, bien, que quisiste decir, con esto, esto está, opaco, entonces, apostémosle, a la transparencia, y no, a la opacidad, en la transmisión, de contenidos, estamos hasta acá, por último, gracias, sí, decime, estamos, estamos, Marina, perfecto, por último, algo que yo ya había dicho, un poco, es, nada de misterio, ni de creatividad, en algún momento, yo estaba dando un taller, y esta es una anécdota, y tenía un doctorando, me decía, yo, no sé, yo soy muy creativo, y me gusta, la creatividad, y decía, bueno, mira, está todo muy lindo, si vos querés acá, ejercitar tu creatividad, estás, en un lugar, que no corresponde, digo, un doctorado, una maestría, no es un espacio, en el que ejercer la creatividad, en tal caso, es un espacio, en el que ser, absolutamente, riguroso, cuadrado, digo, lo que voy a hacer, digo, en tal caso, podés estudiar la creatividad, pero estudiar la creatividad, con rigurosidad, doctoral, es re aburrido, digo, uno puede tener pasión, por el tema, por la temática, etcétera, pero de creativo, no hay nada, no hay ni de misterioso, ni de creativo, ¿sí? Porque hay que sostener, el esquema, y los conceptos, durante todo, el escrito, porque eso, todo hace a la coherencia, y a la transparencia, ¿sí? Esta es una frase, que me parece, adorable, que dice, leer un artículo científico, no es como leer, una novela policíaca, queremos saber, desde el principio, que quien lo hizo, fue el mayordomo, ¿se entiende esto? digo, no es que tengo que llegar, a la página 100, para saber, quién cometió el crimen, yo tengo que decir, en el principio, el que cometió, el crimen, fue el mayordomo, punto, de ahí que, tatatita, la metodología utilizada, es tal, se considera, asesinato, tal cosa, se considera, por mayordomo, tal otra, lo explícito, lo fundamento, y lo cierro, ¿sí? Eso es, el aburrimiento, de la ciencia, después es fascinante, es interesantísima, pero, ni creativa, ni misteriosa, entonces, porque por otro lado, el problema de los finales, con sorpresa, es que en general, los lectores se aburren, y abandonan la lectura, mucho antes de llegar, al ingenioso final, por eso, más adelante, lo vamos a ver, esperemos que nos dé el tiempo, es muy importante, el resumen, el resumen, tiene la estructura, de un mini artículo, y un resumen, bien hecho, es lo que va a hacer, atrapar, a un lector, en la actualidad, cuando hay tantísimas, publicaciones digitales, indizadas, de excelente nivel, etcétera, etcétera, lo que más se lee, son títulos, y resumen, porque los títulos, un título, que dé cuenta, del contenido, y un buen resumen, que pueda dar cuenta, de la metodología, de los conceptos clave, etcétera, y del objetivo, y del propósito del texto, es lo que va a hacer, que lean mi artículo, lo descarten, no leyéndolo nadie, entonces, tengan la capacidad, y no sea, no tengan miedo, de ser, buenos, contadores de contenido, en poco tiempo, eso es, no alarguen, no estiren, porque ahora, inclusive cada vez, los artículos, son más cortos, cuando yo empecé a escribir, los artículos, tenían 30 páginas, ahora tienen 12, 13, como mucho, más bibliografía, es corto, digamos, y no se aspira, a que, tampoco, como dije ayer, descubramos la pólvora, entonces, hagamos cosas cortas, bien hechas, concretas, con datos, con información, con transparencia, y vamos con eso, ¿estamos hasta acá? Marina, por el momento, no tenemos consultas, buenísima, bueno, acá llegamos, a una de las primeras, si estábamos hablando, que era una receta de cocina, acá llegamos un poco, a una de las primeras, recetas de cocina, el esquema, de organización, de un artículo, es este, que les voy a contar, ahora, que es el, INREAD, ¿sí? todo artículo, empieza por una introducción, explicita los métodos, da cuenta de los resultados, los resultados, son los métodos, más la teoría, lo que yo obtuve, los hallazgos, ¿sí? y la discusión, son, en primera instancia, es una interpretación, de esos resultados, es qué significan, esos resultados, cómo se pueden, analizar esos resultados, es el análisis, de los resultados obtenidos, ¿sí? que muchas veces, coincide con la conclusión, ¿sí? entonces, yo digo, introduzco el problema, digo, ¿qué me, digo, cuando introduzco, ahora vamos a ver, qué es el contenido de la introducción, explícito mis métodos, explícito los hallazgos, y analizo, esos hallazgos, a la luz de la teoría, por eso es que les digo, que el campo, serían los métodos, ¿sí? no puede, digo, no pueden ser un anexo, no pueden ser un mal necesario, porque a partir de los, del campo, o de la experimentación, y de la articulación, de los métodos con la teoría, están, en primera instancia, los resultados, y la discusión, que es de las cosas más importantes, de un artículo, es decir, cómo, qué datos me arroje ese campo, y cómo los analizo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a ver en detalle, cada una de las partes, Entonces, las partes de un texto, son este famoso, in read, ¿sí? Uno empieza con, un texto, una cuestión muy básica, que es título, nombre de los autores, los datos de filiación académica, y cualquier, artículo, tiene una introducción, un desarrollo, conclusiones y bibliografía, esto es así, ¿sí? Entonces, luego del resumen, que lo vamos a ver al final de la clase, viene una introducción, en la introducción, necesariamente, es donde se presenta, el problema, el argumento central, es decir, qué quiero, qué del problema, quiero, quiero analizar, cuál es mi hipótesis, puede no estar en términos de hipótesis, dos puntos, claramente no está redactado, en términos de hipótesis, dos puntos, porque no es un proyecto, es un artículo, cuáles son los objetivos del texto, cuál es la metodología utilizada, ¿sí? Y algunas personas incluyen en esta introducción, vieron que yo les decía que la introducción tiene algo de anticipatorio, cuál es la breve síntesis de la organización del texto, por eso, en primer lugar, se dará cuenta del apartado sustentabilidad, y en segundo lugar, se dará cuenta del campo del mobiliario, para en tercer lugar, articular estas dos temáticas, como son sustentabilidad inmobiliario, y cómo esto incidió en la ciudad de Ambato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el desarrollo, nosotros introdujimos esto en la parte de la introducción, precisamente, y luego hicimos el desarrollo del texto, el desarrollo del texto es el que tiene los, o el que está ordenado en apartados, ¿sí? Donde se presenta la información, ¿sí? Y el análisis que hicimos. Puede organizarse, como dijimos, en apartados, que facilitan la lectura y la organización de las argumentaciones. Y por otro lado, si no somos tan buenos en las articulaciones, desde lo discursivo, ponemos un subtítulo, y no hay mucho más lugar a suspicacias. Hay un subtítulo que te indica cuál es el contenido desarrollado en ese subcapítulo. Y luego las conclusiones, donde se recuperan, ¿se acuerdan antes que nosotros habíamos dicho que en un artículo, o en una tesis, se van haciendo conclusiones parciales? Pero no todas tienen el título conclusiones. Ninguna, de hecho, tiene el título conclusión, sino que son pequeños cierres. Entonces, en el apartado conclusiones, que es el último, si se recuperan en un apartado nombrado como tal, conclusiones, se recuperan los resultados y los análisis presentados durante los apartados. Es un texto breve, esquemático, no necesariamente se presente evidencia nueva, en general no se presenta evidencia nueva, no abrís cosas, no se abren temáticas, no se abren cuestiones nuevas. Lo que no está desarrollado en el texto, se deja para otro artículo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Y la bibliografía? Solo debe, en general, ya con normas APA, solo debe incluirse en la bibliografía, o en la lista de referencias bibliográficas, la bibliografía citada. Sí, porque hay bibliografía, por momentos hay bibliografía consultada, y no efectivamente citada. Cuando hablo de citada, puede ser cita textual, o cita indirecta, o yo paráfrafe, eso queda claro. Estamos hasta acá, veo que el chat se va moviendo, pero no sé si hay preguntas o consultas. Tenemos, Marina, dos consultas. Carlos nos pregunta, nos indica que terminó ya su maestría, es un profesional independiente. Cuando ya llega ese momento, ¿cuál es su filiación académica? Sí. Ahí va. Claramente, ¿cuál es tu filiación académica cuando terminaste? ¿Qué había terminado? ¿Me repetís? A ver, quiero agarrar el chat. ¿Recomiendo demasiado la parte histórica donde va? No. Verá que leo el chat. Pero me perdí. ¿Me lo repetís, Taña? Sí, Carlos nos consulta, Marina, si es que ya, él es un profesional en este momento independiente, está trabajando ya, ¿cuál es su filiación institucional si quisiera escribir un artículo? Ah, perfecto. Uno puede poner, en general, lo que, a ver, te recomiendo, te recomiendo en cualquier caso, escribir artículos. Eso está perfecto. Por más que no tengas una inscripción institucional en ningún lado. Uno puede poner egresado de doctor en no sé qué, universidad tal. Y uno, aunque no tenga pertenencia institucional, uno tiene lo que puedes poner cuando no estás inscrita, esa investigación en ningún lado, es el espacio del que uno ha egresado. Y uno pone, por ejemplo, diseñador freelance, suponte, egresado tal, diseñador freelance, o director de la empresa tal, gerente de diseño de tal cuestión, etcétera. Nosotros ponemos mucho eso cuando uno ejerce la profesión y no tiene inscripción institucional de la investigación, pero sí claramente tiene una pertenencia institucional del ejercicio de la profesión. Entonces se pone la pertenencia institucional del ejercicio de la profesión. Vos tenés tu empresa, pones eso. Sí o de tal lugar. Así. ¿Estamos? Espero haberte contestado. Cualquier cosa me escriben. ¿Algo más? Sí, Andrés nos pregunta, ¿en base a qué se realiza la discusión? Si en base a los resultados obtenidos, o a los artículos consultados. Ah, muy bien. Qué atentos que están y atentas. No, claramente la discusión se hace sobre los... Lo que pasa que ahí, mira, en tu pregunta está escindido, está separado el campo con la teoría. ¿Sí? Como si una cosa fuera el campo y otra cosa fuera la teoría. Si yo asumo que sustentabilidad es... Por ejemplo, ahora te estoy cambiando el concepto porque me conviene. Yo dije, en el capítulo 1, o en mi introducción, dije que se va a analizar el diseño inmobiliario desde la perspectiva de la sustentabilidad. Entonces voy a hacer un análisis de campo y a ver cuántos años la gente usa ese mismo mobiliario. ¿Me están siguiendo en el ejemplo? Yo voy al campo e interpelo al campo a partir de mi teoría. No es que interpelo al campo desde la nada misma. En realidad, el campo me va a arrojar algunos datos porque yo estoy... La teoría que me ayuda a construir... Acaban de tocar el timbre. La teoría a qué me ayuda a construir el campo. No hay un dato. El campo, la metodología de investigación, no se construye sobre la nada. Porque el dato no está afuera. El dato lo construimos nosotros como investigadores. No tengamos una mirada naif del campo. El campo no es... Las encuestas no se hacen. Uno pregunta desde un marco teórico algo que quiere relevar y recabar. En realidad, los resultados surgen del campo, pero el campo... Y ahí cita una triquiñuela. El campo está construido desde la teoría. El campo no está escindido en ningún momento de la teoría. Entonces, la discusión son los resultados del campo y el campo está construido con teoría. Así que la discusión es parte del campo y de la teoría. No es que te quiero complicar con las palabras. Lo que quiero decirte es que... En ningún caso puede haber un campo sin teoría y una teoría sin campo. ¿Sí? Son dos cosas juntas y la discusión las interpela en tanto tal. Porque aparte la discusión en tal caso es la interpelación de esos resultados a partir de la teoría. Es cómo yo significo esos datos. Es cómo yo interpreto esos datos y uno lo interpreta desde un marco teórico determinado, que son los anteojos que yo les conté en la clase pasada, que uno se pone para mirar la realidad. Porque la realidad no es real. Es una construcción. El dato es una construcción. Está bueno esto que lo veamos, porque nosotros como cientistas estamos construyendo el dato que luego interpelamos. ¿La persona que me mandó el chat se sintió contestada o sintió que está en una ensalada de frutas? Espero después poner en el chat y en tal caso hacerme alguna pregunta si te surgió otro dato. Sí, Marina, te agradezco la respuesta. Queríamos pedirte dos cositas. La primera, estamos viendo un Power de color verde. Entonces sí, mejor lo dejamos de compartir y lo volvemos a compartir y capaz que por ahí hay alguna conexión. ¿Hace mucho que el Power está de color verde? No, hasta en la pregunta anterior nada más se puso en color verde. Porque a mí no me cambió nada. Vamos a compartir, Marina, por favor. Y capaz que se nos arregle. Perfecto. Con tal de que no se me rompa la computadora, ahora me puse nerviosa. A ver, ya comparto. Se ve bien, me alegro. Sí, está bien. Bueno, entonces. Antes de que continúes, una consulta más. Igual Andrés nos consulta si recomiendas mencionar la parte histórica de un tema en la introducción o en el apartado. Por otro lado, en un artículo, he visto que en la discusión desarrollada se desarrolla más que en el desarrollo de un artículo. Es decir, cómo diferenciar que sería más relevante poner en el desarrollo o en la discusión como datos cuantitativos que favorezcan a mi aporte. Bueno, a ver, en cuanto a la parte histórica esta que me están preguntando, les cuento lo siguiente. Yo ya en la introducción daría mucha cuenta de cuál es mi recorte temporal de análisis. Eso tiene que estar muy claro porque un fenómeno, así como es construido por el cientista social y no está dado, o el cientista de cualquier tipo, tampoco el recorte es uno y para siempre, sino que es bastante aleatorio. Entonces uno quiere decir, analizo el mobiliario, con qué estábamos jugando con la sustentabilidad y el diseño de mobiliario de interiores, en los últimos 30 años en la ciudad de Ambato. Cómo cambió, por ejemplo, el concepto de sustentabilidad y el concepto de mobiliario. Si mi análisis está dentro de ese esquema de los 30 años, claramente en algún momento yo tengo que historizar eso porque es un análisis diacrónico, lo que se llama diacrónico de mediana duración. Lo que permite dar una perspectiva y una profundidad histórica de la transformación de un proceso social. Entonces, en algún apartado, si yo tengo un proceso de 30 años, como este que acabo de decir, tengo que desarrollarlo porque tengo un volumen muy grande de tiempo. Si yo tengo un corpus, porque voy a analizar la producción filmográfica durante el año 2020 de pandemia, porque así como en algunos lugares se dejó de producir, en otros suponte, estamos inventando, se produjo un montón, entonces yo tengo un corpus de 30 films, todos producidos en el recorte, en la categoría en pandemia, que abarca dos años, no voy a necesitar hacer una perspectiva histórica, por eso también depende de cuál sea mi recorte temporal. Si voy a hacer un recorte de mediana duración, si hay un apartado que dé cuenta de esa perspectiva histórica, si voy a hacer un recorte pseudo-sincrónico que trabaje la producción en uno o dos años, no hace falta. En tal caso puedo hacer en un copete dar cuenta del contexto histórico de la pandemia o dar cuenta de la pandemia en corto plazo, pero no voy a tener una perspectiva histórica. ¿Se entiende hasta acá? Estas son las diferencias. Y acá tiene que ver con dentro de un esquema, dentro de un esquema tipo, esto que yo les decía, el tipo de calzado que voy a usar para escribir el artículo, y las posibilidades de jugar que nos da, siempre y cuando mantengamos la factibilidad, siempre y cuando mantengamos la transparencia, siempre y cuando mantengamos el orden lógico, de jugar argumentativamente con el texto. Así como hay una estructura tipo, tampoco estamos tan sujetos con un corsé. Si bien no somos creativos, tenemos capacidad de manejo en cómo construimos un texto. Y esa era la parte de la cuestión histórica, y la parte de... Alguien preguntaba algo, voy a recuperar el chat porque ya me lo olvidé, la presentación se ve verde, algo sucedió con el Power, sí, ¿cómo diferenciarse? Acá, acá, ya encontré esto. Se recomienda mencionar la parte histórica en un tema, en la introducción, esto ya te contesté, en la introducción ponemos el recorte y en el apartado hacemos el desarrollo, ¿sí? En la discusión desarrolla más que en el desarrollo del artículo. Acá no estoy entendiendo en qué, digo, estás comparando algo en tu cabeza, estás comparando algo con el desarrollo de un artículo. ¿Un artículo con cuál? En la discusión desarrolla más que en el desarrollo del artículo. No sé qué, a ver si me seguís Andrés, no sé qué con qué. Es decir, ¿cómo diferenciar qué sería más relevante poner en el desarrollo? Ah, me estás diciendo en la discusión a veces se desarrolla más que en el desarrollo del artículo, dentro del mismo artículo. Ok. ¿Cómo diferenciar qué sería más relevante, poner en el desarrollo o en la discusión como datos cualitativos que favorezcan mi aporte? A ver, en realidad, en el desarrollo, en el desarrollo, que es métodos y resultados, ¿sí? Uno pone también los datos cualitativos, ¿sí? Uno pone absolutamente todo y en la discusión hace un análisis de esos datos. En realidad, en el desarrollo no deberían estar interpretados tanto esos resultados sino cómo se construyeron esos datos, sino cómo se obtuvieron esos datos, qué variables o qué significación tuvieron esas variables, así como les acabo de decir antes, que los datos de la realidad no son reales, los resultados también son construidos. Entonces, doy cuenta de cómo construí y cuáles fueron mis premisas, cuáles fueron mis conceptos para obtener estos resultados, cuál fue mi metodología, qué me arrojó el campo, etcétera. La interpretación de esos resultados a la luz de la teoría debe ir en la discusión. ¿Sí? Ahí te contesté. Ahora acabo de entender. ¿Estamos hasta acá? ¿Me avisan si se ve? ¿Qué? Tenemos también una consulta más. Diego Jordán nos consulta. Hola, Diego. ¿Existe una metodología recomendada para el campo de estudio del diseño? ¿Alguna que nos recomiendes? Ajá. Bueno, acá Diego te retruco el campo estudio del diseño es bastante amplio y lo podés interpelar desde un montón de lados. En función de qué quieras interpelar, por ejemplo, podemos elegir distintas metodologías, por ejemplo, en el campo del diseño uno puede hablar de la enseñanza del diseño. Si hablamos de la enseñanza del diseño, si bien es enseñanza, también es diseño, uno puede decir que puede hacer análisis cuantitativo y cualitativo, cuantitativo si querés hacer encuestas sobre qué opinan los estudiantes de determinadas estrategias de enseñanza y aprendizaje, o bien podemos hacer algo cualitativo si queremos hacer trabajo de campo en el espacio aúlico y ver cómo se bajan, por ejemplo, los contenidos de diseño desde la currícula al aula. Pero eso es, a ver si estás contestando qué del diseño querés. Ok. A ver ahora, Lucía, te contesto. Ah, Lucía, tenías una confusión, ahora lo vemos. No sé qué del campo del diseño. En primera instancia no, no hay un, pero en cualquier caso te contesto. En primera instancia no, no hay un método particular porque al diseño lo podés interpelar desde un millón de lugares y un millón de teorías. Lo que te va a convenir para saber esa cuestión es decir qué teoría y qué objeto querés interpelar. En función de qué teoría y qué objeto te conviene luego diseñar una metodología que coincida. Porque, por ejemplo, en algún momento yo tenía este ejemplo también, siempre, una tesis de diseño de interior. Una tesis de análisis del discurso. La teoría era Foucaultiano. Ustedes saben que Foucault es casi que postmoderno. Y esta mujer quería usar una metodología cuantitativa contando la cantidad de palabras que aparecía o la cantidad de veces que aparecía la palabra diseño de interior en un manual. Ustedes entienden que Foucault, un postmoderno que asume el poder desde la microfísica, desde la espacialidad, desde la cuestión porosa del poder, etc. Lo querés analizar con una metodología cuantitativa, ahí hay un cortocircuito conceptual. Es decir, que tenga coherencia la teoría con el campo y con el objeto. Esa es una línea de coherencia. Por eso desde el vamos te digo que no hay una metodología. Sí hay un diseño de proyecto y que lo que prima debería ser la coherencia. Básicamente para todas las disciplinas, la historia, la antropología, el diseño, la arquitectura, no, no hay una metodología única, para nada, ni siquiera una metodología con una disciplina, es categórico. Yo consulto también Marina, cuando el diseño es proyectual, el caso del diseño gráfico. ¿Cómo me repetís? Espera, que estoy, se me abrió una, perdón, ¿qué? Estoy compartiendo, espera, ¿qué me decías? Ahí está. Estoy siguiendo la consulta de Diego Jordán, está directamente enlazada a cuando el diseño es proyectual y el caso es puntualmente de diseño gráfico, ¿cuál sería la metodología a aplicar? Cuando el diseño es proyectual y es gráfico, está bien, perfecto, cuando un diseño es proyectual y es gráfico. Lo mismo, depende que en general lo cuantitativo no te va a servir ahí porque vas a estar trabajando con un proyecto, con una, y también depende, a ver, no me quiero poner relativista porque no está bueno, pero, ¿qué querés trabajar del diseño proyectual? En general podés, sí, trabajar desde los elementos del diseño, interpelar los elementos del diseño o analizar, por ejemplo, cómo un proyecto dentro de una metodología proyectual que se concibe, por ejemplo, si yo te digo, que conciben los distintos diseñadores como proyecto, entonces vos ahí deberías hacer una entrevista a los distintos diseñadores de las distintas, de los distintos buró de diseño, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a un mismo proyecto, o por ejemplo podés hacer un focus group con receptores de ese proyecto y decir, ok, vos que entendés por este proyecto, qué lees en este proyecto, en esta marca país, o una encuesta, no hay tampoco desde la proyectualidad una metodología estipulada, mirá, yo recién acá te di encuesta, te di focus group, y con un ejemplo inventado, ¿no? Te di encuestas focus group o podemos hacer un en realidad trabajo de campo, ¿no? Y después cómo relevas otros datos más cuantitativos es más difícil, pero si querés por ejemplo saber dentro de la proyectualidad cuáles son los números de las distintas empresas o las ganancias de las distintas empresas, ahí también te vas a lo cualitativo y analizas los números con los CEOs de las de las compañías de diseño o los números de los proyectos o los índices de ganancia de los distintos proyectos y ahí de vuelta estás en lo cualitativo con lo cual de vuelta volvemos a hacer alarde, a hacer gala de la diversidad de opciones que nos da la construcción científica, la posibilidad de hacer en un punto y esto sí es creativo lo que queremos siempre y cuando esté argumentado sea coherente y esté fundamentado teóricamente y con el campo es decir nosotros si no podemos inventar datos si no podemos falsear teoría eso no lo podemos hacer y no podemos cambiar de teoría de página página pero el resto la ensalada la torta la podemos hacer con los ingredientes que más nos gusten estamos de acuerdo Marina podemos pasar quizá ya a la consulta de Lucía Naranjo dale una confusión con los antecedentes en el desarrollo de los capítulos de una tesis de doctorado se recuperan en algún momento del desarrollo de la tesis quizás para la discusión y conclusiones parciales o no es necesario a ver cuidado Lucía ahora estamos cuando estamos hablando del del INRID estamos hablando de artículos esta no es una organización de tesis la organización de tesis es en capítulos y no aplicamos esta organización que estoy contando de los artículos a la tesis no la aplicamos no la podemos aplicar es otra cuestión absolutamente distinta entonces no nos confundamos si hecha esta aclaración porfis esto es solo para artículos o para ponencias etcétera son cosas cortas porque en tal caso esto es absolutamente impracticable pero una tesis doctoral o de maestría o de podría ser de grado si queremos porque es corta entonces tiene una introducción un desarrollo un poco teórico con resultados con metodologías resultados y la discusión algo corto podría ser eventualmente y con conclusiones para una para una tesis de licenciatura pero en ningún caso este INRID aplica para tesis doctorales ahora bien te contesto otra cosa que tiene que ver si con los antecedentes y las tesis doctorales las tesis doctorales tienen los antecedentes como vos bien decís los puedes poner separados en los capítulos o puedes poner todos juntos en la introducción a mí personalmente poner todos los antecedentes de todas las temáticas que abarcas en los distintos capítulos en la introducción me parece un plomo me parece muy aburrido te queda una introducción enorme grande y el lector no llega nunca al desarrollo de los capítulos en lo personal sugiero poner los distintos antecedentes separados según las temáticas desarrolladas en los capítulos y después los antecedentes en realidad no se recuperan en ningún lado es el conjunto de textos que han escrito sobre esa temática con los que uno en un punto va a dialogar y en realidad el mapeo de los antecedentes a lo que ayuda como bien sabemos es a identificar cuál es el área de vacancia es decir yo hago un mapeo con los antecedentes que hay escrito sobre mi temática desde otros aspectos desde otras regiones etcétera identifico cuál es el nicho o área de vacancia de la tesis que esta tesis va a llenar y digo qué voy a hacer y desde qué marco teórico lo voy a hacer luego y eso lo desarrollo en los capítulos espero haberte contestado Lucía y no haberte confundido esto aplica exclusivamente para artículos esto que estamos hablando bueno marina continuamos buenísimo bueno estábamos acá no o acá acá estábamos y la bibliografía también la habíamos desarrollado entonces esta es un poco una aclaración de la que ya dimos cuenta hay diferencias entre los tipos de comunicación académica eso cuidado este no es una si bien el INREAD este del que estamos hablando es es una fórmula que sirve para los resúmenes de los artículos para los resúmenes de los congresos para muchas comunicaciones de congresos para los artículos no sirve para tesis si y hay diferencias entre los distintos tipos de comunicación académica entonces volvemos a la idea del del artículo bien ven que yo en las distintas filminas pongo en todos lados de que estamos hablando de un artículo y estamos en la introducción se acuerdan que empezaba con la i bueno arrancamos la introducción es fundamental que acá se muestre la relevancia del estudio ya sea porque es un tema poco explorado o porque complementa trabajos previos es decir yo digo en un punto no demasiado soberbiamente porque no queda lindo la verdad y no queda bien digo si bien siempre decimos identifiquen el área de vacancia digan que su tesis y su trabajo está cumpliendo con un hueco en el área de vacancia tampoco queda bien decir no hay nada escrito hay que ejercitar un poco la humildad y dar cuenta de qué hueco cumple el estudio y en la introducción hay que poner en ese sentido qué problema se estudió y qué se sabe acerca del tema que aborda el estudio es decir cuáles son en la introducción brevemente los antecedentes por qué no está estudiado lo que uno quiere estudiar y qué problema es objetivamente el que se va a trabajar eso tiene que ir necesariamente en la introducción entonces en la introducción presentamos el tema del que se trata la investigación destacamos la importancia del tema como tema investigativo destacamos el área de vacancia es decir el vacío de conocimiento y utilizamos esta frase por ejemplo si bien algunos estudios han estudiado tal cosa es todavía escasa la investigación que aborda y y es lo que deberíamos saber estando haciendo nosotros y es lo que vamos a querer hacer entonces las preguntas que yo a ustedes como escribientes les recomiendo que se hagan antes de empezar en la introducción es cómo voy a presentar mi tema cómo voy a mostrar los aportes que hay y qué es lo que le interesa saber al lector una vez que haya leído mi artículo con estructurar esto en una introducción está bien entonces uno yo tengo que primero en la introducción tiene que quedar muy claro qué problema voy a investigar ¿sí? entonces lo que me voy a preguntar es de qué se trata mi estudio describo la investigación que realicé por ejemplo se realizó un estudio longitudinal se realizó un estudio descriptivo correlacional se analizaron las vestimentas de las mujeres trabajadoras en la zona rural de tal lado el objetivo el objetivo del estudio fue tatatita tatatata ¿sí? y cómo se hizo algo a describir en la presente investigación se analizó tal cosa ¿sí? el propósito y la presentación de la investigación es un paso fundamental en las introducciones de los artículos para eso no es menor esto tiene que estar explicado muchas introducciones no dicen lo que van a hacer un texto es una cosa cuadrada gente muy cuadrada digo lo que quiero hacer digo qué no está hecho lo que quiero hacer cómo lo quiero hacer lo desarrollo y lo concluyo ¿sí? incluir siempre el propósito de mi estudio nuevamente preguntas para que se hagan ustedes ¿cómo explico de qué se trata mi estudio? ¿o cuál fue el propósito de mi estudio? ¿qué tipo de estudio se desarrolló? ¿qué se hizo y cuál fue el principal objetivo? estas tres preguntas tienen obligatoriamente que estar contestadas en la introducción ¿sí? porque a veces lo que nos pasa es como que nos inundamos en teoría muchas veces nos enredamos por querer ¿vieron esa gente que habla difícil? porque sí bueno pasa mucho en los artículos un artículo escrito enrevesado es un artículo que no se entiende entonces explico qué quiero hacer y desde qué teorías lo quiero hacer y por qué todavía es necesario que se haga eso tiene que estar en la introducción si quiero puedo poner cómo lo voy a hacer qué metodología voy a utilizar y nada más entonces luego de presentar el problema y el propósito analizado reviso las publicaciones pertinentes ¿para qué? para decir cuál es la vacancia y desde dónde yo voy a analizar el problema luego como ya vimos indicamos el método de la investigación y por qué esto que le estaba contando a Diego bueno hay un montón de métodos pero por qué yo elijo la encuesta o por qué yo elegí el focus group y acá anticipo los principales resultados de la investigación expresar la conclusión o conclusiones principales sugeridas por los resultados van a ver que las conclusiones de un artículo son fundamentales porque están en los resúmenes de los textos en el resumen que uno manda tienen que estar las conclusiones en la introducción tienen que estar anticipadas las conclusiones y en el apartado conclusiones tienen que volver a repetirse es decir la conclusión el aporte del artículo tiene que estar tres veces en el resumen en la introducción y en el apartado conclusiones ¿queda claro esto? luego si voy muy rápido me avisan luego de la introducción empieza el desarrollo el desarrollo habíamos dicho que consta principalmente del método y de los resultados de ese método los resultados que me arrojó la aplicación de ese método este es el desarrollo es decir yo si bien en el resumen se acuerdan que dijimos que en el resumen tiene que estar anticipado qué método se utilizó ¿por qué? ¿se acuerdan que dijimos que en el resumen está el mismo esquema pero reducido el INREAD está tal cual pero reducido en un párrafo tiene que estar cuál fue el propósito cuál fue el área de vacancia qué método qué resultados y qué conclusiones todo eso en un resumen de un párrafo perfecto ustedes saben que los resúmenes es lo que se hace cuando se termina el artículo por eso inclusive en esta clase está último porque es lo que la gente más lo ve y es lo más difícil de hacer porque hay que hacer todo eso resumido en un párrafo entonces el método está resumido en el valga la redundancia en el resumen está anticipado en el resumen está anticipado en la introducción y está desarrollado en precisamente el desarrollo del artículo entonces acá se explicitan la mayoría de los desarrollos y de las elecciones metodológicas tomadas y desarrolladas garantiza que el comité científico identifique que el trabajo de ustedes es riguroso que tiene un método que tiene un método claro que tiene un método replicable que usaron un método por esto por esto y por esto que no fue a tontas y a locas como decimos acá que no fue por default sino que fue un método de indagación desarrollado acá les voy a indicar preguntas para que preparen la escritura de este apartado qué información metodológica fue relevante en la investigación por ejemplo el tamaño de la muestra el muestreo el procedimiento de los análisis las salidas al campo las entrevistas demostrar lo rigurosa que fue la metodología es decir por qué elegí a este entrevistado y no a otro qué medios de validez y confiabilidad puedo mostrar por ejemplo en la entrevista surgieron estas categorías nativas el campo me arrojó esto el 83% de los encuestados sostuvo tal cosa esta es la parte de rigurosidad del artículo y los resultados en un artículo es la otra parte es fundamental mostrar resultados esto también indica y garantiza al comité evaluador que el trabajo está avanzado acá hago un paréntesis uno puede decir que es un trabajo avanzado o uno puede ser con humildad presentar algo que decir esta es una anticipación estas son unas primeras prospecciones y en ese sentido también la ciencia nos permite presentar distintos grados de avance de un mismo proyecto es decir no todos los proyectos tienen que mostrar resultados necesariamente uno puede decir este es un inicio de investigación y es válido ahora bien uno lo que no puede decir es esta es una investigación con resultados avanzados y presentar solamente un estado del arte ¿se entiende? si yo digo que estoy comenzando mis estudios doctorales y que voy a hacer una primera aproximación al estado del arte es válido ahora bien si yo digo que voy a presentar resultados y hago un estado del arte es inválido ¿se entiende? digo lo que voy a hacer lo hago y lo concluyo con co-e-de-en-cia ¿sí? en esta parte explícito los resultados por ejemplo los resultados muestran una relación entre el tipo de enseñanza y el logro de los aprendizajes específicamente se observó tal y tal cosa en los estudios que realicé permiten enfatizar determinados hallazgos seguramente una investigación reporta varios resultados desarrollamos aquellos que respondan al objetivo o a la hipótesis o a la pregunta de investigación esos son los resultados imprescindibles y acá tiene que ver la coherencia con el propósito ¿se acuerdan que al principio en la introducción habíamos dicho que el artículo tiene un propósito? bueno en los resultados tiene que estar respondido o en los resultados me tienen que arrojar algo o tengo que decir algo en relación a los resultados de esa investigación que me propuse hacer ¿queda claro esto? mira los resultados acá volvemos al tema del del lenguaje poco florido por momentos ¿no? sin parablerías en realidad cuanto más claro sea un artículo ¿vieron cómo escriben en inglés cuando escriben los americanos que escriben en corto sin mucha subordinada sin mucha oración florida es lo mismo lo que dice que Mitchell citaba a Einstein diciendo si quieres decir la verdad deja la elegancia para los astres es decir decir algo concreto transparente volvemos a la categoría de transparencia de la ciencia y acá decimos algo que estábamos respondiendo un poco de los chats decimos que los resultados si es una de las partes más importantes del artículo también es muy breve porque porque en el desarrollo en el método etcétera en materiales métodos y luego en la discusión que sigue va a estar gran parte del volumen de la escritura los resultados son concretos son cortos se expresan claras y sencillamente son nuevos conocimientos que se aportan al mundo las partes anteriores tienen por objetivo decir el por qué y el cómo se obtuvieron los resultados los resultados son eso son el resultado es el igual de tal cosa no tengo que argumentar más la argumentación ya está en el apartado anterior en el método se entiende y luego la interpretación de sus resultados las vamos a dejar para la parte siguiente para la parte de la discusión y luego van a ser retomados en la parte de las conclusiones me atraganté con algo voy a tomar agua así que desactivo el audio espero que se entienda si quieren leemos un poco del chat sí Marina desde luego Andrés nos consulta si recomienda describir las dificultades que se generaron en investigación en la introducción o en las conclusiones o no escribir las dificultades sí hablando de esto de la de la transparencia de la ciencia de la transparencia del método etcétera yo lo las dificultades las teóricas no las personales tampoco pero sí si hay dificultades con respecto al método o reticencia o si hubo alguna estrategia metodológica que hubo que reformular por el campo etcétera un campo que se me clausuró una pandemia que me atravesó y que no pudiera el campo entonces opté por hacer encuestas virtuales en vez de ir a hacer trabajo de campo o en vez de hacer una entrevista presencial tuve que mandar audios por whatsapp por ejemplo todo eso tiene que estar volcado en la parte en general en la de métodos está volcado sí y por otro lado esas dificultades dan cuenta del proceso académico y no solo eso también es interesante que den cuenta ustedes como en función de esas dificultades tuvieron que reorientar el trabajo todo eso es objeto de ciencia todo eso es objeto de reformulación y es objeto de construcción de datos con lo cual debería estar y también debe estar cuando uno aplica un método y aparece lo que nosotros llamamos el dato que es no dato siempre estamos haciendo un informe a la UNESCO acerca de creo que radios comunitarias en Argentina hará una década atrás o más y ciertamente los informes oficiales de la Argentina no arrojaban datos sobre las radios comunitarias por ejemplo nosotros hicimos todo un informe acerca de lo que significaba que no hubiera datos en informes oficiales acerca de las radios comunitarias es decir que la construcción del no dato por ejemplo en organismos oficiales es un dato ustedes lo pueden entender eso digo más allá en vez de nosotros podríamos haberle dicho al UNESCO no hagamos informe porque no hay datos o bueno como no hay datos en los organismos oficiales voy casa por casa no sé doy ejemplos absurdos en realidad lo que nosotros hicimos en ese informe que estuvo perfecto nos felicitaron un montón era cómo construir a partir del no dato o cómo interpretar un no dato que tiene que ver con las invisibilizaciones con lo que el estado dice y con lo que no con lo que se espera del otro con lo que se espera de un determinado tipo de beneficiario o de destinatario o de cliente por ejemplo cuáles son los imaginarios esperados atrás de un dato atrás de un organismo oficial atrás de una empresa privada atrás de una página web el usuario cuál es el usuario imaginario el usuario tipo y cómo por ejemplo eso arroja un un imaginario y no otro cómo hay un prototipo un estereotipo y no hay algunas otras variabilidades etcétera 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 con lo cual yo en general aliento a que se a que se trabaje sobre el no dato Tania algo más no tenemos más preguntas por el momento Marina seguimos entonces estamos hasta acá resultados entonces resultados preguntas cuáles de los resultados obtenidos responden mejor a mi objetivo a mi hipótesis o a mi pregunta de investigación eso tiene que ver con porque yo hago hincapié en estas cuestiones porque para también mientras en el fragor de la escritura o en el fragor del desarrollo de la investigación no perder lo que se llama eje no perder el hilo si uno tenía igual este es en el hipotético caso que uno vaya desarrollando con una página en blanco en general uno haga un esquema en función de de algo que ya tiene pero en realidad cuando ya tengo resultados selecciono aquellos resultados obtenidos que responden mejor a lo que yo dije que iba a hacer a la hipótesis o a la pregunta de investigación esto tiene que ver con la vigilancia epistemológica de la que nos habló Bacherard que tiene que ver con estar repensando y cuestionándose todo el tiempo si lo que uno está haciendo en tanto investigador está bien cuáles son los hallazgos más significativos para el contexto de la investigación son un aporte relevante al campo de estudio esto también son otras de las preguntas que es interesante de hacerse y llegamos a nuestras queridas conclusiones si voy muy rápido me avisan habían preparado mucho material por eso estuve corriendo un poco un poco mucho entonces conclusión habíamos dicho que la conclusión o discusión a veces se pone todo bastante junto y a veces se separa cuando es preferible en lo particular es preferible la discusión ponerla aparte y si no llevarla a la conclusión yo prefiero dejar un apartado de yo prefiero dejar un apartado de resultados de discusión y luego la conclusión ahora bien si los resultados fueron un poco escasos y no tengo mucho para armar discusión vamos directamente a la conclusión a una breve interpretación y luego concluimos y en realidad tiene que ver con preguntarnos acerca de lo que significan esos hallazgos dentro del estudio qué significan esos resultados la conclusión o la discusión en ambos casos pero la discusión particularmente es una nueva oportunidad para mostrar la relevancia del estudio para concluir se pueden interpretar se acuerdan que interpretábamos los resultados manifestábamos su utilidad su aplicabilidad las implicancias las consecuencias lo que nos dicen lo que lo que implican esos resultados obtenidos la interpretación y acá viene muy fuertemente el trabajo teórico el trabajo de articulación de teoría y campo el trabajo de resultados con teoría que los interpelen y les den sentido el sentido que les voy a dar cuál va a ser el sentido que yo les voy a dar tiene que ver con la teoría que he utilizado y con el propósito que yo me puse cuando inicié el artículo por ejemplo en la conclusión en el campo de la ingeniería puede ser las simulaciones realizadas muestran que la herramienta es efectiva para producir o estudiar el tráfico o por ejemplo este trabajo busca ser un aporte en puede ser inclusive en el resumen también se puede dar cuenta esto ya lo había dicho de la conclusión y no solo de la conclusión sino de la discusión o de la interpretación de los resultados ¿por qué? porque las conclusiones habíamos dicho o la discusión es tan importante que estaba en las tres partes ¿se acuerdan? en el resumen en la introducción y en las conclusiones propiamente dichas entonces les recomiendo terminar el resumen con una frase también significativa para el lector que puede ser un llamado de que el resultado es llamativo una indicación de la relevancia de la interpretación de los resultados o del aporte por esto y por esto y por aquello es decir yo debo convencer al comité evaluador o inclusive al lector de lo que yo estoy aportando a través de este artículo a la ciencia ¿sí? esa es la conclusión o la discusión entonces ¿qué significan los resultados? ¿qué implicancias? ¿qué consecuencias prácticas? ¿qué utilidad pueden tener? ¿qué frase podría ser atractiva para mostrar lo mucho que aporta a la investigación? ¿cuál fue el aporte de la investigación? ¿cuál fue el aporte del artículo? ¿qué estoy sumando a la comunidad académica? ¿qué estoy sosteniendo con todo esto? bueno todas estas son las preguntas que aportan a a la construcción de una conclusión contundente ¿me siguen? en este momento tenemos una consulta de Santiago Brito ¿recomiendas que en la estructura curricular se destine más horas para que los estudiantes aprendan sobre redacción científica? definitivamente pero yo a ver como digo una cosa digo otra no solo redacción sino lectura y no solo redacción sino ejercitación en porque yo creo que no sé quiénes están tomando objetivamente este curso pero asumo que no están tomándolo estudiantes de primer año ¿por qué? porque no están todavía presionados por la escritura esto este curso tomado por gente que no a ver por estudiantes que no han transitado absolutamente nada del ámbito de o de las presiones de la escritura o del ámbito de necesitar porque digamoslo así nosotros docentes investigadores ya estamos con unos niveles casi de presión para publicar estamos medio desesperados o desesperados para terminar de escribir la tesis o desesperados para publicar las investigaciones que hicimos porque nos dan puntaje porque estamos necesitados no solo de ser docentes sino de investigadores etcétera etcétera y no investigadores bueno ahora parece que no no importa está bien son las nuevas reglas de juego no las vamos a cuestionar pero entonces nosotros cuando tomamos este tipo de cursos de escritura científica mientras el el estudiante o el investigador que está tomando un curso de escritura científica lo está tomando y lo está tamizando y lo está llevando en su cabeza a su tesis a su futuro escrito a lo que sabía antes digamos digo una cosa es es la incorporación de conocimiento de este tipo de talleres en estudiantes que están preparándose para su tesis de licenciatura que en un estudiante de primer año que no va a estar no va a estar interpelado por la necesidad de la escritura y no va a tener ningún tipo de conocimiento previo digamos estamos casi en en la ejercitación de la tabula raza de la mal conocida como tabula raza digo si no no tengo conocimiento en el que anclar porque mi ejercitación en la escritura no ha sido y no le veo una utilidad en mis próximos tres años es muy difícil es decir yo sí claramente lo recomendaría como un ejercicio a tener en cuenta o bien porque en la currícula se empieza a exigir escritura académica pero no per se ¿se entiende? sin la finalidad no veo no veo que logremos pregnancia por parte del estudiantado de estos conocimientos que estamos dando en el aire ¿se entiende? es decir si queremos bajarlos a la currícula de mitad de carrera en adelante podría ser siempre y cuando por ejemplo haya varias materias dedicadas a la investigación es decir que para probarlas haya un seminario con un escrito de 12 páginas sobre alguna temática de diseño o de arquitectura etcétera y ahí sí me parece que va a ser un poco más fructífero si no es digo esto este curso que estoy dando yo que están escuchando ustedes etcétera imagino que para alguien que no tiene la necesidad de escribir o que no haya tenido alguna trayectoria fallida en la escritura o exitosa alguna trayectoria en el ámbito académico de la producción científica es como es pura teoría esto y o hablar de semiótica es lo mismo en un punto es más abstracto tomar un taller de escritura científica sin la necesidad de escribir que un taller de filosofía a eso voy y por otro lado la teoría así desgajada a veces corremos riesgo de terminar en estudiantes que agarran y dicen ay no pero tengo que escribir pero esto que parte del INREAD es no pero esto es metodología digo que a veces pasa con con los tesistas digo este es un esquema orientativo que los puede ayudar a ordenar en cuanto el esquema se convierte en un corset estamos en el horno diríamos acá en Argentina estamos fritos estamos que la hemos arruinado se entiende este es un corset y y y si llega a ser un corset estamos mal si esto es un esquema orientativo para ordenar para ayudar a darle un sentido a sus a sus escritos genial si algunos tips o algunas recomendaciones puede incorporar fenómeno es perfecto si ahora termino preso del INREAD y no pero esto es resultado no pero esto entonces el método me ocupó tres párrafos y puse un solo conector no es una fórmula matemática en cuanto me encorseta es contraproducente a eso voy por eso me interesaba la praxis de esto me interesa que los estudiantes tengan en que operar operativizarlo porque si no es si no es una es peor que una fórmula matemática eso esa es mi respuesta ¿alguna otra duda? por el momento no Marina continuamos bueno y esto acá viene la parte de la parte mala onda es decir termine las conclusiones termine todo te voy a decir que no no terminé nada porque me queda que habíamos dicho que quedaba así como en la escritura había una etapa de revisión en cuando termino el artículo también no es un artículo terminado yo tengo que releer el texto anotar lo que necesita mejorar cada párrafo corregir errores de lógica saltos argumentativos agregar una sección eliminar redundancia encontrar más fuentes o textos colocar citas mover párrafos fortalecer la evidencia digo agregar conclusiones está acá escrito ¿no? lo que quiero decir con esto es que termino de escribir las conclusiones termino de escribir las listas de referencias bibliográficas dejo dormir un día el texto y lo vuelvo a agarrar es decir siempre terminen el texto no el día que se lo tienen que mandar a su director si es una tesis no el día que lo tienen que mandar al corrector eventualmente no el día que lo tienen que mandar que cierra la revista termínenlo un día antes mínimo miren lo que les pido un par de horas en realidad lo ideal es dejarlo dejarlo descansar un rato al texto y al otro día volver a agarrarlo para lo que se define como revisión entonces seguimos revisando el texto vemos ejemplos eliminar los superfluos tengo un montón de actividades ¿sí? una vez que contamos con un texto estructurado y organizado con un resumen una introducción con los apartados y la bibliografía yo ya lo revisé dale perfecto yo ya lo revisé y esto lo mejor que se puede hacer ¿se acuerdan que le contaba Andrés? creo era cómo saber si tengo lagunas una vez logrado se lo doy a leer a un compañero a un colega a un profesor y constato si comprenden el argumento y recibo los comentarios luego que recibo los comentarios de nuevo vuelvo a hacer las correcciones es decir mis sugerencias son dos correcciones una personal y una que las haga otra persona termino de corregirlo y vuelvo a corregirlo finalmente después de una tercera revisión puedo enviar el texto y la idea es que si trabajaste un par de minutos esto también es cierto y es una buena estrategia nosotros somos docentes de mil universidades cuando no estamos cursando estamos corrigiendo cuando no estamos corrigiendo estamos haciendo otra cosa es bastante poco común la idea de tener cuatro horas cinco horas para escribir un texto vayamos avanzando quince veinte minutos todos los días entonces es probable que en dos o tres semanas se va haciendo identifiquen que los artículos no son tan largos en este momento lo mandamos evaluar y lo único que resta es esperar los comentarios de los evaluadores estamos hasta acá perfecto ahora terminamos el artículo pero que habíamos terminado el desarrollo del artículo nos faltaba que el resumen del artículo se acuerdan que habíamos dicho que el resumen es lo último que se hace bueno el resumen brevemente porque nos queda poco tiempo tiene la estructura del INRID repetida es un INRID repetida en un párrafo en dos párrafos en trescientas palabras es introducción métodos resultados y discusión o conclusión ahí vamos se entiende esto es cortito es breve ya lo vimos entonces el resumen se puede considerar la versión en miniatura del artículo no escribirlo en una jerga incomprensible como todo el artículo debe ser comprensible y transparente y debe ofrecer un breve resumen un breve sumario de cada una de las secciones principales entonces indicaremos objetivos principales el alcance de la investigación los métodos los resultados y las conclusiones principales esto que les decía antes la importancia de las conclusiones se muestra en el hecho de que a menudo aparecen tres veces ¿se acuerdan esto? en el resumen en la introducción y en la discusión o conclusiones propiamente dichas ¿cuál es el propósito del resumen en el artículo de la investigación? bueno el propósito general del resumen es dar a conocer de manera sintética y atractiva los principales hallazgos y los aportes del trabajo de investigación y esto es muy importante el resumen por más que lo querramos hacer muy atractivo tiene que ser fiel al contenido del artículo es decir no puedo prometer algo no puedo presentar información ni conclusiones ni vender porque el resumen es medio una venta de un artículo ni vender algo que después no desarrolle en el artículo el resumen no tiene que tener referencias bibliográficas en general el tipo de resumen se califica de informativo ¿sí? condense el artículo es casi universalmente la primera parte del manuscrito que se lee en un arbitraje para seleccionar si leo todo el texto ¿no? por consiguiente tiene que ser de importancia fundamental que esté bien escrito que sea claro y sencillo ¿sí? si el autor no es capaz de interesar al árbitro al tribunal es probable que me dejen afuera de la revista o de un congreso ¿sí? y el artículo estar condenado al fracaso solo por un mal resumen las revistas científicas en general los escritores mandan ¿sí? sus artículos de investigación ¿sí? pero los lectores no leen todos los artículos los lectores seleccionan los artículos que les interesa ¿a partir de qué? a partir del resumen el resumen es lo primero que los lectores revisan si leen o no leen un artículo es decir la cantidad de bajadas y el impacto en un punto que va a tener mi artículo depende de mi resumen ¿sí? vamos a ir al último y ya cierro que es el título ¿sí? el título tiene la misma suerte que el resumen el título va a ser leído por miles de personas muchas más leen el título de las que leen el artículo entero entonces el título es mi etiqueta no es una oración gramática ¿sí? tengo que identificar mis palabras clave y apropiadas para etiquetarlo los conceptos tales como los uso si uso sustentabilidad tiene que estar sustentabilidad no medio ambiente si uso mobiliario tiene que estar mobiliario y no mueble ¿se entiende? los términos del título deben limitarse a aquellas palabras que subrayen el contenido significativo del trabajo de forma que este resulte comprensible localizable y atractivo estamos hasta acá con esto terminamos esta clase maratónica en la que no paré de hablar dudas consultas preguntas bueno Marina muchísimas gracias estamos ya prácticamente en la fase de cierre y por ese motivo pues creo que ahora nos queda tiempito para las preguntas solamente ya para poder cerrar el webinar Marina antes de hacerlo pues agradecerte a nombre de nuestra institución las autoridades de nuestra facultad Diego Cabrera Santiago Suárez pues se quedan muy agradecidos por esta transferencia de conocimiento tan precisa tan directa tan necesaria a quienes pues nos encontramos siendo parte de este proceso bueno hemos visto algunas cosas muy importantes como por ejemplo pues las funciones que tenemos como escribientes esa articulación necesaria entre la teoría y el campo esa articulación muy necesaria cuando estamos también pues articulando los capítulos y finalmente esta metodología que nos mencionabas para estructurar adecuadamente un artículo científico nos están llegando algunos agradecimientos Marina de parte de todo nuestro auditorio Caterin Andrés Ceballos Aileen Medina también Andrés Donoso Lucía Naranjo entre otros compañeros que agradecen tu presencia dentro de nuestra sala José Lito Oñata también Marina para nosotros un gusto haberte tenido acá como parte importante de esta capacitación este webinar esperamos que no sea la última vez aprovecho de una vez para agradecer también a través de ti como directora del programa de doctorado a la Universidad de Palermo por esa colaboración académica estamos pues en este momento precisando entre las dos instituciones la articulación de los artículos que fueron recibidos de nuestro congreso para publicación en cuadernos de diseño de la misma forma pues invitarles a toda nuestra audiencia que nos acompaña en el quinto congreso internacional de investigación en diseño que ya lo estamos iniciando a planificar y Marina esperamos volverte a encontrar nuevamente en este año un fuerte abrazo mi querida Marina te dejo en la sala para que puedas despedirte de nuestra audiencia bueno muchísimas gracias a todas y a todos para mí es un gusto volver a encontrarme con viejos conocidos y con con nueva gente que se suma en esta avidez por el conocimiento siempre es muy lindo compartir siempre es muy cálido el espacio que nos aunque me habilita la UTA y siempre claramente estamos en diálogo y vamos a seguir estando tanto la UTA como la Universidad de Palermo construyendo conocimiento de manera colaborativa que es la idea y con esta pasión por por hacer ciencia muchísimas gracias gracias a ti Marina tío Betancur y Patia Galarza y de parte de mí también un fuerte abrazo querida Marina esperamos vernos a ver muy prontito un fuerte abrazo gracias a todos abrazo para ustedes también gracias Marina gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a todos